Bienvenidos a la fiesta, al canal donde ahora siesta montaremos una gran fiesta Para aquellos nuevos, mi nombre es Adrián Y si os gusta el vídeo dale a like, suscríbete al canal y activa la campana Que gratis, comenzamos Hey amigos, que tal, bienvenidos, una semana más aquí a la fiesta Comenzamos la séptima temporada Dando comienzo a Navidad En concreto haciendo una normalidad como esta Un copo de nieve de papel Si quieres aprender como se hace, no te pierdas el siguiente vídeo Adelante Para hacer este copo navideño de papel, los materiales que necesitan serán los siguientes 6 folios de color blanco Tijeras Pegamento de barra Rotulador de colores, en mi caso rojo y verde Un lápiz o portaminas Pintura de colores, en mi caso de color verde Y una regla El primer paso será decorar nuestros folios con diferentes estampados Como tenemos 6 folios, 3 folios los vamos a decorar con un estampado Y 3 folios con otro estampado diferente El primer estampado va a ser un buen estampado de lunares rojos Que vamos a ir dibujando puntos por todo el folio Como veis, lo estoy dibujando de manera aleatoria Los puntos no deben ser ni muy grandes, ni muy pequeños Ni tampoco estarán muy juntos Ya tengo el primer estampado hecho Y si hago así, aparecen los otros dos restantes Dejamos a un lado esto Y cogemos un folio nuevo Para este segundo estampado, lo que vamos a hacer es coger una cera Y vamos a pintar el fondo de verde Tampoco hace falta cubrir todo de verde Sino que también se tiene que ver el fondo blanco Ahora vamos a coger rotulador color verde Y una regla Y vamos a hacer líneas aleatorias que se habían cortado entre ellas Por ejemplo así Ahora hacia allá Una así Y otra por ejemplo así Cambio de color Cojo el color rojo Y voy haciendo más líneas Si queréis, podemos ir uniendo los extremos que se han quedado del color verde Este extremo con el otro lado Aquí me puedo inventar uniendo esto por aquí Como veis, ya tenemos decorado el segundo estampado Y tenemos que repetirlo dos veces más Aquí lo tengo Y tendríamos tres folios con el mismo estampado Una vez que tenemos decorado los seis folios Damos la vuelta a uno de ellos Lo ponemos en posición horizontal Y vamos a doblarlo un poco más de la mitad Que coincidan bien los bordes Un lado y otro lado Abretamos con el dedo Y me voy a ayudar de una regla para que mida esto nueve centímetros y medio Nueve centímetros y medio sería esa marca Por tanto si yo doblo Como veis va desde cero a nueve y medio Apeto Y me voy a ir al otro lado Desde cero a nueve y medio Que es ahí Y apeto Y de esta manera he convertido el folio En un rectángulo de nueve y medio de ancho El siguiente paso es coger pegamento de barra Y echar por el interior Y cerrarlo Una vez que he hecho uno Tengo que repetirlo otras cinco veces Voy a utilizar este de base Y lo que voy a hacer es Colocado debajo Coloco el siguiente folio encima Doblo un poco más de la mitad como antes Algo así Y para que me salga igual de ancho De nueve y medio Pues lo pongo encima Que coincida el borde de abajo Y que no se mueva Hasta que coincida por otro lado Y apeto Una vez que tengo todo hecho El siguiente paso Es pegar por dentro Y vamos pegando Siguiente folio Una vez que tengo pegados seis folios Cojo uno de ellos Y lo voy a doblar por la mitad Tal que así Se coincidan los bordes bien Apleto Abro de nuevo Y lo voy a doblar otra vez por la mitad En otro sentido Con cuidado Que coincidan bien los bordes Por aquí Y por el otro lado Me voy a quedar por la mitad Y por la mitad Me voy a quedar con la parte de la derecha Y como veis El doblez está en la parte izquierda Aquí Y voy a hacer un diseño de copo Voy a coger más o menos la tijera por aquí Y voy a cortar con una curva Y luego Este trozo Repito que es la parte Que está sin doblar Lo que voy a hacer es Hacer triangulitos Uno Dos Y tres Y me queda el borde tal que así Una curva Triángulo Triángulo y triángulo Ahora abro Y doblo Por la mitad Cojo mi lápiz o portaminas Y calco el contorno Que he creado En el otro lado Abro Y ahora Tengo que recortar Esa parte de lápiz Cojo la tijera de nuevo Y recorto Pues ya tengo creada Mi plantilla Y algo que tengo que hacer es Ir cogiendo Los distintos folios Ya doblados Poner encima la plantilla Que cuadre bien Los extremos Y sin mover Ir calcando El contorno Como veis Ya he calcado la primera plantilla Cojo otra nueva Cojo mi plantilla Siempre va a ser la misma plantilla Una vez que tengo esta Cojo esta Vuelvo a calcar Y cuando ya tenga todo calcado Voy con el siguiente paso Una vez que tengamos calcado Los cinco folios restantes Llega el momento de coger la tijera E ir recortando Lo que hemos calcado Cuando tenemos las seis piezas recortadas Hacemos lo siguiente Dejamos esto a un lado Y vamos doblando Cada pieza Por la mitad Tal que así Una Que coincide bien los bordes Dos Tres Cuatro Como veis La parte que se va a quedar dentro De doblez Va a ser la parte que pegamos En su momento Así Y así El siguiente paso Abrimos Y echamos Una tira de pegamento En todo el medio Tal que así Y cerramos Apretando Para que se pegue Esto lo repetimos Con cada pieza Una vez que tenemos pegadas Las seis piezas Por el interior Vamos a hacer lo siguiente Lo ponemos así En horizontal Y de nuevo Vamos a echar pegamento En el medio Una línea así horizontal Y vamos a coger la pieza Con estampado diferente Y la pegamos encima De nuevo Echamos pegamento Por el medio Tal que así Y cogemos La pieza Con estampado diferente Al anterior Como veis Es muy importante Que todas las piezas Queden alineadas En el borde Tanto por aquí Como por los extremos Dejamos unos segundos Que actúe el pegamento Y ahora llega el momento De la magia Si cogemos extremos Y abrimos Tal que así Se forma Nuestro copo de nieve Para cerrarlo Pues De nuevo Echamos pegamento Así De nuevo abrimos Y metemos los dedos Para pegarlo Apretar bien la punta Y ya tendríamos listo Nuestro copo de nieve Hecho de papel Y así es como se hace Este copo de nieve De papel Si te ha gustado el vídeo Dale a like Suscriba al canal Y activa la campana Y nos vemos en el próximo vídeo A la misma hora A la hora de la siesta Hasta luego Y ya tendríamos la campana Y ya tendríamos la campana Y ya tendríamos la campana